Para mí es un orgullo de tener un compañero de trabajo que nos ha demostrado compromiso, compromiso personal, social y que cumple con todas las capacidades para poder ser líder político y conducir un pueblo, como lo venimos haciendo. Con la misma empatía, con el mismo progreso, con la misma decisión. O sea que nosotros estamos planteando como equipo de trabajo y de Hacemos por Córdoba, seguir con lo mismo, con el mismo pensamiento, pero queremos más. Y como nos tenemos que renovar, entonces creemos que él es nuestro mejor candidato y queremos de esa forma ganar las elecciones. ¿Cómo ha sido el balance en estos dos periodos? Muy óptimo, muy óptimo. Al principio fue incierto porque no sabíamos ni gobernar, no sabíamos quizás, no sabíamos lo que nos esperaba. Pero bueno, dada la fortaleza de equipo con nuestros asesores, salimos aireosos en los primeros meses nada más y después nos pusimos a trabajar a través de proyectos para tener un tránsito mejor con todo lo que ustedes ven en las redes, en el canal de televisión, de un gran progreso desde la educación, de lo social, desde las obras, de más vivienda, más ciclovía, más pavimento, más cordón cuneta. Ahora vamos a tener la extensión de gas natural, vamos a tener cloacas, vamos a tener un camión regador, hemos cambiado el parque automotor el 80% y cada vez vamos por más y más. O sea, la gente sabe del compromiso que tenemos por nuestro pueblo y los dos nos sentimos integrados con el equipo, que les agradezco infinitamente, de continuar esta gestión y que nos sigan eligiendo, porque esto es algo serio. Nosotros lo tomamos como un trabajo muy serio y con esto mejorarle la vida a la gente. Bueno, ¿cómo la vamos a ver Elisa? ¿En qué rol la vamos a ver en el 2023? Seguramente, si nuestro querido candidato y que seguramente va a ser nuestro futuro gobernador, que es Martín Yallora, del cual vamos a trabajar para que así sea, me voy a ir con él, al gobierno provincial, así beneficiando no solo tránsito, sino la zona, ni digo del departamento, pero la zona del cual nos rodeamos, que es un gran corredor. Así que vamos a aportar desde la provincia de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.